Ay, 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 ay Y esta mujer si le gusta fregar, ah, ah, ah Se parece a una que conocí allá en El Salvador, ah, 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 ah No se lo que pasa con esta mujer, que está briega y briega yo no se por qué Si salgo a la calle a tomarme un café, regreso a la casa y me viene a joder y cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pedro Antonio, joder, joder No se lo que pasa con esta mujer, que está briega y briega y me quiere mandar El día que me agarre pa'lante y pa' atrás, la tiro en el suelo y le doy su pata y cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pedro Antonio, joder, joder, cada rato Joder, 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 a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pedro Antonio, joder, joder ¡Ay! ¡Qué sabrosura! Allá en San Miguel No se lo que pasa con esta mujer, que está briega y briega y yo no se por qué Si salgo a la calle a tomarme un café, regreso a la casa y me viene a joder y cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pedro Antonio, joder, joder, joder No se lo que pasa con esta mujer, que está briega y me quiere mandar El día que me agarre pa'lante y pa' atrás, la tiro en el suelo y le doy su pata y cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, Pedro Antonio, joder, joder, cada rato Joder, joder, a Roberto, joder, joder, Carlos Baño, joder, joder, Pedro Antonio, joder, joder, joder Es verdad que esa mujer me la encontré por allá por Centroamérica Y me da razón que es salvadoreña Joder, 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 joder Gracias por ver el video.